La verdad que sí, es un orgullo para nosotros, recibimos una invitación desde la Confederación Argentina para ir a jugar un amistoso, ellos estaban buscando competencia dentro de la semana de entrenamiento acá en Las Rosas y bueno, sin duda nosotros hablamos con los dirigentes, ellos estuvieron de acuerdo, el plantel de jugadores que va a participar también estuvo de acuerdo y es una motivación extra jugar contra un equipo de selección argentina, más allá de que sea sub-17, nosotros vamos con un plantel sub-21, sub-23, para tratar de dar competencia, de ser fuertes competidores, porque es lo que exige la Confederación cuando se juegan amistosos, pero jugás contra una remera argentina, más allá de que sea una selección formativa. Claro, vas a ir con prácticamente la base que juega la local. Claro, exactamente, vamos a ir con ese equipo, vamos a ir con 10 jugadores para que todos puedan participar y no llevar jugadores que por ahí no participen, salvo uno o dos chicos más chicos que para que tengan la vivencia y vean cómo se trabaja en una selección argentina, porque en esos partidos también es muy lindo ver el nivel de los jugadores, el nivel de exigencia, la edad que tienen, desde lo táctico y desde lo técnico, ni hablar de lo físico, como decía, que está Franco, que es un chico, y Cáfaro, que son chicos muy altos. ¿Horario en el gimnasio Almafuerte? En el gimnasio Almafuerte a las 20 horas jugamos el amistoso. El día jueves. El día jueves, exactamente, vamos a jugar a las 20 horas del amistoso, así que bueno, están todos invitados, pero sobre todo para nosotros es un orgullo que nos invite la confederación a ser parte de un proceso de selección argentina. Queda claro que los mayores no viajan por la cercanía con la definición del federal, de lo que es regatas uruguay. Claro que sí, el sábado tenemos que jugar el primer juego final con regatas, así que no van a viajar los mayores, se van a quedar entregando acá parte de sesión de lanzamiento, y yo me voy a ir con el asistente y un PF a trabajar el partido amistoso a las 20 horas en Las Rosas. Gracias Agustín, mucha suerte y bienvenido, es otro lindo premio que tienen que aprovechar los chicos. Sin duda, sin duda, es otro lindo premio porque la selección argentina busca trabajos serios, entonces que nos inviten a nosotros a ser parte de ese proceso, a disfrutarlo al máximo, ver vivencias, ver situaciones y tratar de sacar máximo provecho de aprendizaje. Muchas gracias.